Sin embargo, estamos viendo que se están dando una serie de anomalías. ¿Por qué? En primera instancia, el actual secretario, que todavía no renunció y no ha renunciado, él también tiene un comité que está participando para tratar de buscar la reelección. Esa situación nos genera a nosotros un clima de incertidumbre. ¿Por qué? Porque él ha actuado hasta el día de hoy con una serie de irregularidades para que tenga el beneficio. Personal, él y su comité. La primera arbitrariedad que él cae es de que no se lleva a cabo la revisión de los estatutos como marca la ley. No involucra a la base, simplemente él hace una modificación al vapor y lo deposita ante la punta. Entonces él, ahorita, y la otra situación en la que cae es que el día de hoy se está llevando a cabo dos elecciones, cuando que realmente debió haber sido la elección solamente para el cambio de directivo, del comité directivo. Y él está aprovechando la presencia de los agremiados para que firmen y le avalen los estatutos, situación que no es del todo correcta. Debía haber sido una asamblea ordinaria exclusivamente para la revisión y análisis de los estatutos, siempre y cuando se hubiera considerado a la base en la modificación de todas estas partes. Otra situación en la cual incurre él, no tiene actualmente un padrón de socios actualizados, avalados por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Esa situación nosotros tenemos acá, esta lista, como ustedes observan, es la que actualmente está ante la Junta Local y está ante Transparencia. Este último padrón es la del 2015. La actualizaron ellos y ellos están manejando un padrón interno. Este es interno y solamente lo hicieron ellos. Entonces, por otro lado, esta situación no tiene congruencia y no tiene los fundamentos correctos como para que tenga una validez.